Hola, buenas, estamos en Tantán. Hacía muchísimo tiempo que no hacíamos una entrevista en la tienda por todo este tema de la pandemia, que muchos de vosotros ya sabéis de qué va el tema, pero hoy, aprovechando que Javi Moreno, que ahora lo presentaré, pasaba por Tantán para hacer unos vídeos con Gueva, podemos aprovechar que no se fuera a Granada sin por lo menos conocerlo un poquito más y aunque sea una poca de preguntillas y saber quién es Javi Moreno. Para nosotros Javi Moreno, un chiquillo de 20 años, pero de su generación posiblemente sea el baterista, para mí, para muchos de vosotros, de los más punteros, por no decir el que más. Si no lo habéis visto, echarle un ojo porque os va a alucinar. Javi, gracias por venir. A vosotros por contar conmigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien todo. Aquí echando un ratito en la tienda y probando todos los juguetes y todas las cosas que tenéis por aquí. Probando micros de esto también. Probando micros también, que vaya telita. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntillas. ¿A qué edad y qué te motivó para empezar a tocar la batería? Vale, pues yo empecé, a ver, cuando era muy pequeño, con dos años, ya empezaba yo a por las cosas allí en mi casa. Todo lo que había, que se podía tocar, lo tocaba. Y con dos años mis padres me regalaron la primera batería. Madre. Porque me gustaba, o sea, mi padre me ponía vídeos de música y me encantaba. Y ya entonces me trajeron una batería de juguete. Y ya cuando llegó era como que ya era demasiado pequeña, ya no la quería. Entonces los parches al final me duraron dos días y me siguió mi madre dando unos palos y cubos de pintura para que siguiera tocando. Y ahí estuve tocando y tocando con los palos hasta que ya con seis años me apuntaron a la escuela del pueblo y estuve ahorrando desde los seis años haciendo pulsaritas, haciendo llaveros y cosas de perlas, de macramé y vendiéndolo en las ferias de artesanía para conseguir la batería. Y finalmente, sí. Desde los seis años ya estabas ahorrando tú para comprarte tu propia batería. Sí, sí, sí. Y eso empecé haciendo las pulseras, haciendo todo lo que podía vendiendo papeletas incluso para poder sacar dinero y finalmente comprar la batería. Y al final con diez años, con la ayuda de mis padres y de mi familia también, conseguí la primera batería. O sea, que podemos decir que gracias a toda esta gente que tengan pulseras de Javier en aquella época, por hoy es un batería profesional, ¿no? Algo tendrá que ver. Sí, 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 totalmente. Y yo supongo que al principio comentas que tu padre te ponía música y demás, pero yo supongo que en algún momento te fijarías en algún baterista, ¿no? Eso diría, los grupos bien, las bandas bien, todos los artistas bien, pero ese tío me influye. ¿Cuáles son tus influencias? Yo creo que realmente el primer batería que vi, porque claro, mis padres no son, mi familia no hay ningún músico, pero a mi padre sí que le han cantado siempre la música y me ha puesto mucha música, muchos vídeos. Y yo creo que posiblemente el primer batería que me impactó fue Phil Collin, el solo ese que tiene con el otro batería y el percusionista que no caigo ahora en nombre. ¿Luis Conte? ¿Luis Conte? Y Chester Tonso. Pues ese vídeo me lo puso mi padre cuando yo era muy pequeño y me encantó. Y entonces a partir de ahí ya cuando llegué yo a la Escuela de Música había un poste con un montón de instrumentos. Dije yo, quiero la percusión. Y ya me apuntaron a percusión. Y más adelante, que ya un poquito más de edad, cuando ya empiezas a estudiar y a tener conocimiento del instrumento, supongo que verías baterías tanto nacionales como internacionales, ¿no? Sí, por ejemplo, me ponía mucho vídeo de Thomas Pritgen, Eric Moore, Aaron Spear, ya demás grandes, Sarah Talkweb, no sé, Infinite, J.D. Beck, y de España también, David Bao, me encanta, Miguelito Lama, Jairo. Toda esta gente me ha inspirado durante un montón de... bueno, y siguen a día de hoy inspirándome. Qué bien, tío. Maravilloso. Y en esta carrera del músico, con tanta incertidumbre que viven los músicos, ¿no? Porque es un poco... me dedico a lo que me gusta, pero es cierto que siempre hay una incertidumbre de si vas a trabajar más en un año o vas a trabajar menos, no es como ser un profesor de autoscopía, que tiene un trabajo diario, por ejemplo. Bueno, a pesar de tus 20 años, ¿no? Y te veo bastante maduro en tu carrera, ¿qué crees, tío, que para que una carrera de un músico sea duradera debe tener en sí, ¿no? Pues decir, o sea, yo esto lo tengo que hacer sólido y esto tiene que durar 20 años. ¿Qué crees que un músico debe tener para tener una carrera larga en esto? A ver, yo pienso que lo principal también es, o sea, aparte de tocar bien, yo creo que es muy necesario tener un buen carácter, ser sociable, llevarte bien con las personas, ¿sabes? Convivir, porque si quieres ser músico al final vas a tener que convivir muchas horas de furgoneta, de avión, de autobús, y también de alojamiento, por supuesto. Entonces, que te lleves bien con la gente, que seas campechano, ¿sabes? Que no seas soberbio, que no tengas prepotencia y sobre todo humildad, tío. Y de esa manera yo creo que cualquier músico que toque bien, que haga bien su trabajo, también ser puntual y bien vestido, o lees bien. Todas estas cosas influyen, que parece que no, pero al final son pequeños detalles que al final todo suma. Claro, yo no le quito ni una coma a lo que has dicho y de hecho ya sabes que tenemos muchos amigos en común y muchos de buenos amigos míos son bateristas profesionales y todos cumplen ese patrón que tú dices, ¿no? Son, aparte, excelentes músicos, son personas puntuales, son buenas personas, son amigables, ¿no? O sea, gente con la que te vas a ir ocho horas en un furgonete y te agrada irte, ¿no? Por supuesto, Koki, que se me ha olvidado antes. Koki. Koki, te quiero. Todos queremos mucho a Koki. Koki, Javi, aunque a mí me gusta mucho vivir el presente y se lo recomiendo a todo el mundo, que no piense más allá del día que hoy estamos viviendo, pero entiendo que, bueno, que siendo músico ahí se generan muchas incertidumbres, ¿no? Porque no es una profesión fácil, ¿no? O que sí divertida, eso sí, súper divertida. De aquí a 10 años, Javi, ¿cómo o dónde te ves tú en la batería? Vale, pues, a ver, yo creo, yo me veo tocando, tocando, o sea, me gustaría vivir de la música, lógicamente, y estar tocando, estar girando con gente, eso, tener un ambiente bueno, que haya compañerismo, que el caché, obviamente, sea bueno de la banda, se trate bien a los músicos y, bueno, y no tienes que a lo mejor ocurrir en otras cosas que no te apetecen tanto, ¿sabes?, de trabajo secundario y poder vivir de la música de manera profesional, pero que sea digno, ¿no? Que sea digno, sí. Bueno, está bien, es un... estaría de puta madre. Claro, por pedir que no quede. Seguro que te va a salir bien, tío, energía positiva hacia eso. Si te dieran a elegir un bolo, uno, o sea, te dicen, puedes hacer un bolo con el artista que tú quieras a nivel mundial, ¿vale? ¿A quién elegirías? Pues yo creo que elegiría a Bruno Mars, Bruno Mars, porque el espectáculo que lleva esa gente a nivel de producción, de espectáculo, es una pasada y, además, el repertorio súper divertido y yo creo que me quedaría con él. Tienes que saber bailar, pasa esa gila, lo sabes, ¿no? Claro, eso ya me costaría un poquito más. ¿Cómo bailas, tío? Bailar regular, regular. Bailar regular, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Pues nada, Bruno, desde aquí te decimos que si tu hermano se parte la pierna, que aquí el chaval te lo puede hacer fácil, ¿eh? Después lo etiquetamos en Instagram, a ver si. A ver si. Fuera de consejos técnicos, o que tú eres muy joven, ¿no? Eres una generación de baterías, pertenece a una generación de baterías muy jóvenes, pero ya hay una anterior a ti, ¿no? O sea, hablamos de niños de 12, 13, ¿no? Este chico espósito, ¿no? Por ejemplo, ¿qué edad tiene ese niño? Jorge 15, creo que tiene 15 o ha cumplido 16. Ya hay una generación ya de baterías, fíjate, ¿eh? Ya, ya, ya. Hace nada. Ya la miene, te cuento. Pestaña y ya. Fuera de la técnica y de caspa, ¿no? De paradiles y toda esa historia, ¿qué consejo le darías a esas generaciones que pueden llegar a ser baterías profesionales para que estén aquí? Pues yo lo principal que diría es constancia. Constancia, tío, porque es un camino bastante duro, pero constancia y paciencia. Porque al final es verdad lo que dicen, que todo llega y no hay que tener prisa. Constancia, tocar, estudiar, tocar con una gente, empaparse de uno o de otro, ¿sabes? También aprender de todo lo que puedas aprender. De todo el mundo se puede aprender algo y tener constancia, tío. Me gusta la frase de que todo llega, pero si me permite, yo la añadiría y si no llega, no pasa nada. Claro. No te frustres. Si no llega, bueno. No todo el mundo puede ser astronauta. Sí. Por mucho tiempo constante que tú tengas. Bueno, una de las cosas por las que estás en la tienda y que la gente te ve haciendo cosas ya también aparte de tu iniciativa en redes sociales y demás, es que ya estás representado por varias marcas y bueno, y es justo hacer una mención a estas marcas que te están apoyando y que te están cuidando. Cuéntanos, ¿qué tal es la experiencia? Pues la verdad que muy bien, estoy con Gueva y con Cildian, dentro de Gueva con PDP y Remo y pues bueno, agradecer ya también ya que estamos aquí a Gustavo, a Jordi y también a Antonio, que es un amor de persona y la verdad que me están ayudando mucho, o sea, para mí es un gran apoyo y bueno, ir por tu camino está bien, pero es verdad que si tienes gente apoyándote, que le pides algo y te lo solucionan, que pues siempre ayuda. Hombre, los nombres que has dicho estás bien arropado, ¿sabes? No es que haya nombres malos aquí en esta industria, pero bueno, concretamente los que te llevan a ti están a lo de lleno. Bueno, vamos a hacer las dos últimas preguntas, ¿vale? Si te parece. Y aquí te voy a comprometer un poquito, ¿vale? Si te voy a dar un poquito de, a ver por dónde sales. Te ofrecen una gira muy bien remunerada, ¿vale? ¿Qué tendría que pasar para que tú dijeras que no vaya, que no voy? Pues yo creo que lo principal es que no esté cómodo y que me, o sea, que vayas a trabajar sin ganas y al final te vayas comiendo la cabeza. Yo soy una persona también que le da mucha vuelta a la cabeza y si no estoy cómodo bien... ¿Pero cómodo a nivel personal o a nivel musical? A nivel, hombre, a nivel musical al final, pues bueno, si te toca hacer algo, a lo mejor algún estilo que no me gusta, al final pues lo llevaría, lo acabaría llevando. Pero es verdad que personalmente ya, si estás con gente que no te aporta o que te lleva regular, al final eso ya no, eso sí que ya no hay por dónde cogerlo. Bueno, la damos por buena contestación y bien. Vale, y para terminar, me gusta hacer esta pregunta casi siempre, que es ¿qué último disco estás escuchando y que nos lo pueda aconsejar para que lo escuchemos en la plataforma? Vale, pues de los últimos discos que he escuchado me lo recomendó Indio, un colega amigo que, bueno, parte de mi banda y que se llama La Plazuela y se llama Hello Happiness de Chaka Khan, una mujer que canta increíble, así un rollo de funky así nuevo que se llama New Funk, es una onda nueva y es increíble. Ahora por WhatsApp me la paso. Ahora te la paso. Vale. Pues nada, yo lo último que me queda por decir es que no sé si la entrevista va a salir antes o después de los vídeos de Javi, si han salido antes, pues seguro que os va a encantar, si no han salido a salir en entrevista antes, estar atentos porque os vais a flipar, dar las gracias a la gente de Gaba que está aquí detrás, por habernos traído a Javi hace unas pocas de demo y esta entrevista, darte las gracias a ti, Javi. Igualmente, gracias a vosotros. Y que apoyo a lo que te ha dicho mi hermano, que te auguramos un muy buen futuro. Así que, tío. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Encantado por todo. Igualmente. Igualmente.